Buenos días. Buenos días para todos. Llegamos al jueves 15 de abril, jueves 15 de abril, Santa Quincena. Ya no es Santa Quincena en Venezuela. Creo que hoy en día ningún empleado público o privado normal celebra la Santa Quincena. Bueno, bienvenidos al programa Si Amanece Venezuela a través del canal Factores de Poder, canal de YouTube Factores de Poder bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancur y también a través de Avila Radio Online punto com. Ahí estamos vía radio web. Saludos a Joel Pantoja en la dirección. Como siempre agradeciendo a la gente de Banca Amiga por el apoyo que nos da a este programa. Oye, ahora pueden revivir el cuadro con 5 y 6, los cuadritos para la tercera edad y ya no, ya todos estamos en la, ya muchos estamos en la tercera edad casi, no casi, pero una actividad bien bonita esa de rescatar el 5 y 6 y ahora hay diferentes medios de cancelarlo. De todas maneras, visite banca amiga punto com. También gracias a la gente de cita soluciones integrales tecnológicas para que usted mantenga el control de su empresa. De todas maneras, recuerde que si usted quiere colaborar con este espacio, con el sostenimiento de este espacio, que algunos critican, pero no ayudan, tenemos una cuenta Paypal, Paypal, Paypal punto me es las caiga quien caiga. Y puede usted colaborar desde cualquier lugar del planeta. Saludos cósmicos a todos los venezolanos, donde quiera que ellos se encuentren venezolanos y no venezolanos. Todo el que vea este programa. Hoy, como siempre, las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todo los seres humanos, en especial el pueblo de Venezuela. Que la fuerza nos acompañe. Oye, y necesitamos mucha fuerza. Estaba viendo una noticia. Tenía planeada otra cosa para el día de hoy. Saludo también a la gente de Metrópolis, en el Zulia. Todo, una o dos veces por semana, tenemos un pequeño espacio de dos, tres minutos en Metrópolis sobre un tema político. Les decía que, oye, no es para menos lo que está pasando en Venezuela. Y de verdad, que al ver esta noticia, ustedes la van a ver durante el transcurso del programa, el experto en riesgo bancario, Leonardo Buniak, señala que el dólar, el dólar podría llegar en diciembre a 20 millones. Es decir, un dólar costaría 20 millones. Yo creo que eso no solamente enciende las alarmas. Eso invita a una profunda revisión, no reflexión, revisión conductual del liderazgo político total de Venezuela. Porque ustedes se imaginan lo que lo que es en este momento vivir en Venezuela. Imagínense con un dólar a 20 millones cuando todo lo producimos, todo lo importamos, no producimos casi nada, porque ni la carne ni la leche, porque los insumos con los cuales se procesa la carne y la leche son importados. No me quiero imaginar una Venezuela con un dólar a 20 millones. Es decir, si no nos ponemos de acuerdo, si no acordamos algo, si no hacemos algo, el último en salir que apague la luz. A correr que tiran piedras, diría por allí la gente. Terrible. Por eso veía otra noticia, que también la vamos a ver, donde el Zuliano siente una profunda, el 60% de los Zulianos, según una ONG, la ONG Rehabilitarte, dice que está deprimido y que no es para menos. Porque también de toda la crisis que tiene Venezuela, elévela a la décima potencia en el Zulia. O sea, en el Zulia se ha concentrado la mayor crisis nacional. Es más costoso vivir en el Zulia que vivir en Caracas. Es más costoso vivir en el Zulia que vivir en Lechería. Es más costoso vivir en el Zulia que vivir en Margarita. Costosísimo. Más costoso que vivir en Chacao, en Latillo. O en Baruta. Entonces, evidentemente que eso deprime a la gente. Cuando tú ves que trabajas, trabajas, no produces nada. Cuando tú ves, o sea, yo le digo algo, y esto se lo digo siempre, por cierto, a mi hermano, que es educador. ¿Cuál es tu matazón en ir al trabajo? O sea, mira, yo cuando me fui del trabajo de profesor a nivel universitario, yo ni siquiera fui a buscar la liquidación. Es una pena, chico. Y conozco gente que trabajaba en PDVSA que se fue sin ni siquiera ir a buscar la liquidación. Imagínense un educador que lo que gana son un dólar y medio, dos dólares máximo. Juan, ¿en qué jubilación está pensando el que trabaja en PDVSA? ¿En qué jubilación está pensando? ¿Quién puede vivir ahorita en Venezuela con una jubilación? Pero es que no alcanza para nada, ni para un caramelo, ni para un caramelo. Entonces eso desanima a todo el mundo. ¿Para qué ir a trabajar? Dicen mucho. En algunas empresas privadas le ponen sueldos de 50, de 100 dólares, algunos, el que gana bien. Pero en línea general, en la administración pública se ha ido al piso. Por eso es que usted ve policías matraqueando, funcionarios matraqueando, porque del salario, salvo los enchufados, nadie vive. Nadie, nadie. La seguridad social es cero. Vaya que usted a comprar un seguro. Usted compra un seguro en Venezuela. O sea, yo no sé para qué venden seguros en Venezuela. Eso lo deberían prohibir. Porque cuando tú estás en la sala de operaciones con tu paciente, con tu pariente, el médico se arregla por fuera, porque lo que le paga la compañía de seguros no cubre los honorarios a la expectativa que tiene ese médico. Entonces eso no se soluciona sancionando, señores del régimen. No, no. O sea, el problema de Venezuela es fundamentalmente un problema económico. Económico. Por eso, lean mi columna de hoy y de mañana. Mañana salen tal cual. Mediante. O sea, estamos entre dictadores y cómplices. Los que tienen 22 años montados, casi 23, haciendo desastres, y los que tienen 22 años, casi 23, permitiendo que estos hagan desastre. Hay complicidad. Cuando una oposición no ha hecho lo que tiene que hacer, hay complicidad. No hay interinato, por Dios. Yo estaba viendo a Guaidó aprobando en la Asamblea Nacional 10 millones de dólares en honorarios para salvar los activos. El primer activo que tienes que salvar, Juan Guaidó, es el del venezolano dentro de Venezuela. Fíjense, con este dólar disparado que podría llegar en diciembre a 20 millones, la única solución que tienen muchas familias son las remesas que les envían del exterior. Es la única solución. El que no tiene parientes en el exterior, tendrá que salir a robar. Yo no justifico el robo. Esto es una expresión, porque aquí hay alguno, a veces mamila, que uno dice algo y lo toman literal cuando les conviene. Bueno, yo estoy hablando claro. O sea, es un grado de desesperación. Cuando vi esa noticia de Buñán, de verdad, y después vi la noticia de la crisis de depresión, no solamente en el sur, ni en toda Venezuela. Un dólar a 20 millones, señores. Y todavía nuestros políticos no lo entienden. No se ponen de acuerdo. ¿Ustedes creen que la gente aquí está pensando en elecciones? Quienes están pensando en elecciones, así lo dijimos hoy en el programa, en el segmento que tenemos en Metrópolis, quien está pensando en elecciones es el grupito de interesados. Pero el resto, ¿qué elecciones va a estar pensando? Él lo que está pensando es cómo sobrevivir, cómo compra un kilo de carne, cómo compra caraotas, cómo compra arroz con esta inflación desatada, que en el sur es peor, cómo compra las medicinas para el COVID, porque si va a los hospitales públicos se muere. Y si es fundamentalmente una crisis económica, ah, que tiene un origen político, es cierto. Los políticos no se ponen de acuerdo, ni hacen lo que tienen que hacer, porque si usted tiene a alguien que lo ha hecho 22 años mal, por qué, por qué, o sea, ese cuentico de que no, porque es que los chavistas tienen las fuerzas armadas, es quien nos mantiene allí. Hoy en 22 años tú no has podido desmontar eso. Entonces, entonces señores, terrible, terrible la situación de Venezuela. Vamos con las noticias el día de hoy, como siempre recordándoles a ustedes que estamos acá de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Les recuerdo a los que aún no han introducido el TPS dentro de los Estados Unidos. Les recomiendo a Lisbeth Aldana, experta en formas migratorias. Tu teléfono dentro de los Estados Unidos, 551-258-9416. 551-258-9416. De verdad que no he visto, vamos a ver si mañana sacamos otro video de la gente de ideas de triunfo. De verdad que se necesita ideas. En este momento Venezuela necesita de ideas que saquen a la gente de esa depresión, de esa situación. Un dólar a 20 millones. Ay Dios mío. Cuánta hambre. Cuánta necesidad. De verdad. Perdonen que comenté esto, pero hay que tener fe y optimismo y seguir presionando para que los que tengan que actuar. Actúen. Vamos con las noticias impresas. Vamos con las primeras. Partimos pantalla con las noticias impresas. Ahí tenemos el Nacional. Como siempre arrancamos, la gente me dice, ¿por qué arranca siempre con el Nacional? Porque siempre está de primero acá. La Organización Panamericana de la Salud dice Venezuela no ha pedido a COVAX una marca de vacuna específica. Vieron recomendaciones sobre uso de AstraZeneca. Sir Ugarte, director del Departamento de Preparación para Emergencias y Desastres de la Organización Panamericana de la Salud, aseguró este miércoles que Venezuela, luego de cancelar 50 por ciento de la cuota de ingreso al COVAX, deberá recibir el fármaco que esté disponible. El gobierno de Venezuela y los miembros de la mesa técnica están convencidos de que es necesario que llegue la mayor cantidad de vacuna lo más pronto posible, señaló. Por su parte, Juan Guaidó puso a disposición de los venezolanos los recursos protegidos de la nación para cancelar la deuda restante. Colombia alerta a la ONU sobre situación en Apure y ofrece ayuda, dice el nacional. El paralelo sigue en alza. Bueno, ya ustedes escucharon lo que dijimos. Según el Banco Central está en dos millones trescientos treinta y cuatro mil. Cuando uno dice que el dólar podría llegar a veinte millones en diciembre, algunos dicen, oye, qué pesimista eres, qué águila negra, oye, pájaro negro, pájaro beco. Así decíamos cuando les decíamos que el dólar en enero de este año iba a pasar la barrera de dos millones. Y miren por dónde vamos. Dos millones trescientos según el Banco Central. La pandemia está en un punto crítico con contagios que aumentan exponencialmente. Apagones perjudican a pacientes y apagones son todos los días y casi todo el día en casi toda Venezuela. Instagram evalúa permitir que los usuarios se escondan los me gusta. El mundo de las redes. El diario dos mil uno. Dos mil uno rompe el titular del nacional y dice ley chilena pone a temblar a venezolanos. Nueva normativa sobre expulsión de indocumentados causa preocupación en la diáspora criolla en el país austral. Los migrantes claman por la pronta regularización de su estatus. Yo no sé por qué este tipo de cosas. Si Chile es uno de los países que reconoce a Guaidó. ¿Por qué Guaidó no insta a que los chilenos sigan el ejemplo de Colombia, Estados Unidos, la República Dominicana, hasta de Curacao, de Ecuador? No, no, no. De verdad que no lo entiendo. No lo entiendo. Vacunas están bajo la lupa en varias latitudes por las dudas. Si la gente tiene dudas sobre todo por lo que acaban de descubrir de de la Johnson, de la vacuna Johnson & Johnson. Data análisis. El país necesita inyección de mucha confianza. La única manera de inyectar confianza. Es que los políticos muestren coherencia. El problema es económico. La gente quiere solución económica, pero para que haya solución económica tiene que haber confianza y para que haya confianza tiene que haber coherencia y tiene que haber respeto. Cuando tenemos una asamblea nacional del CID hablando de lo comunal, los empresarios internacionales tiemblan. Un país comunista no va a lograr inversiones. Un país izquierdista no va a lograr inversiones porque los empresarios saben que los pueden expropiar, que no hay seguridad jurídica. Entonces, hay que hacer algo para que esta gente entienda cómo se debe gobernar medianamente, llegar a alguna fase de posibilidad de establecer un diálogo, un acuerdo, pero no esa negociación chucuta que están haciendo debajo de la mesa. Hay un 60% de posibilidades de que la mesa de la unidad participe en las elecciones. Ellos dicen si hay condiciones. ¿Pero qué usted todavía cree en esta gente? Es un problema difícil, complejo en Venezuela, pero ciertamente la confianza es vital para resolver el problema económico. Vientos de guerra en el oriente entre Rusia y Ucrania crece minuto a minuto. Bueno, en los titulares del diario 2001. El diario La Prensa dice algo bien preocupante. Variante brasileña aparece en cuatro, aparece en cuatro municipios de Lara. Fíjense, si está en Lara, está en Zulia, está en Táchira y puede llegar a Falcón. La alergia que tenemos acá terrible. Efectivo se va rapidito, miren la cola para el Efectivo. Además, el Bolívar no vale nada, entonces el efectivo vale menos. Dólar paralelo podría llegar a Bolívar a 20 millones en diciembre, dice el diario La Prensa de Lara. El periódico de Maracay reportaron 113 nuevos contagios en Aragua. Centros comerciales solicitan reconsiderar 7 más 7. Yo creo que lo que hay que afianzar son las medidas de bioseguridad, porque igual la gente hace lo que le da la gana. Entonces hay que reforzar son las medidas de bioseguridad. Lluvias dificultan la situación con el sistema eléctrico. ¿Cuándo no es Pascua? En diciembre. Cuando no es la iguana, es el cachicamo, es la lluvia, es el sabotaje, es el imperio, el cuento de nunca acabar en Venezuela. Alerta que la pandemia está lejos de terminar en el mundo, en el mundo. Y bueno, aquí también en pequeñito y una noticia, Biden anunció la retirada de las tropas estadounidenses que se encuentran en Afganistán antes del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Estados Unidos anunció el fin de su guerra más larga. Esto es un... Por eso es que a veces hay algunos que todavía sueñan con la invasión de los Estados Unidos. Si Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos, sea el de Donald Trump o sea el de Biden, no ven seriedad en el liderazgo político, nadie puede querer más a tu tierra de tú mismo. Nadie. Así de simple. Priman de libertad cuatro personas por revender vacuna, dice el periódiquito de Maracay en la parte deportiva. No come cuento, dice el titular de Meridiano, rona la cuña, no come cuento. Lo que lanza es pura limonada, pues. Ronald acuña. Sigue produciendo en la ofensiva. La vota par de veces ante los Marlins de Miami. Totaliza seis para ser colíder entre los criollos. Son los titulares de la prensa impresa. Les comentaba esta nota que aparece en caiga quien caiga punto net. Eh. Experto en riesgo bancario Leonardo Buñat enciende alarmas. El dólar podría llegar en diciembre a bolívares veinte millones. Lean esto. También por aquí está una declaración de mi amigo Gustavo Ruiz. Eh. Esto con respecto al tema comunal. La Asamblea Nacional irrita vuelve a desconocer la voluntad del pueblo. Y por cierto, Gustavo Ruiz me aclara que veinte no está pensando en participar en elecciones ni legalizarse ante un CNE que ellos desconocen. En esta pendejera que se la pasan algunos alrededores de Guaidó. Guillermo Lazo ha sido cercano a algunos líderes en Venezuela. O sea, ahora me van a venir con el cuento. Ya le voy a. O sea, porque que hay cada loco en. 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 En esta gente más. Mire, ahora resulta ser por ahí anda un grupo. Eh. Diciendo que Lazo ganó gracias a la asesoría de un personaje que en el Zulia no hizo absolutamente nada por su partido. Su partido está en el piso. Entonces resulta ser que ahora es el asesor, el el joinapolitán venezolano. Dios mío. Ese señor no rebuzna porque lo bautizaron. Mucho menos va a ser asesor. Bueno, seguimos. El diario El Caraboveño. Miren la nota que les decía del Caraboveño que la resalté aquí. Cerca del sesenta por ciento de los julianos experimentan sentimientos de tristeza y o desesperanza. La fundación rehabilitarte en su boletín destaca que la salud mental en la región se puede analizar a través de tres aspectos. Calidad de vida de los habitantes. Mala. Accesibilidad a los psicofármacos. Mala. Y atención en las instituciones públicas. Algunas buenas. Algunas malas. Eh. Quería resaltar esa noticia que por cierto aparece en un diario de Caraboveño. No aparece en un diario de Zuliano. Vecinos de Nahuanagua. Esto es en Caraboveño. Exigen mantenimiento hidragado del cabriales por llegada de las lluvias. Protesta en Argentina tras endurecer toque de queda y cierre de escuelas en Buenos Aires. Eh. Y. Bueno. Ya. La sociedad no quiere entender que el mundo cambió. El COVID cambió el mundo. Y hay muchos que todavía no lo entienden. Funcionario del 6 CPC murió ahogado durante un procedimiento en el río Orinoco. Sala situacional CLAP está habilitada en libertador para atender reclamos de beneficiarios. Eh. Bueno. Con gusanos y gorgojos se entregaron alimentos CLAP a los habitantes de Tokuyito. Bueno, porque es que eso no es solución. Eso es miseria. Eso es dádigo. Eso es limosna. Cuando tú acostumbras a un pueblo a la limosna, es un pueblo que termina siendo limosnero. El universal, por su parte, dice el canciller Arreaza, Colombia ofende a la ONU al negar secuelas de su guerra interna. El universal ha perdido mucho las indéresis, señores, de verdad. Eh. Israel ofrece al mundo un spray nasal contra la COVID diecinueve. Israelita. Tribunal de Caracas explicó de libertad a una mujer y tres hombres por revender vacunas. Gobierno reporta este miércoles mil ciento veintidós casos comunitarios de COVID, señala el universal. El diario últimas noticias, dice. La red de farmacias privadas ya tiene a la venta el Carvativir. Y con eso se van a curar del coronavirus. El diario La Nación del Táchira, por su parte, Academia Nacional de Medicina llama a continuar el reclamo nacional por la vacunación. Eh. Esta es una nota deportiva. Perdonen ustedes. Vamos a volver a. Escasez de diésel perjudica la atención del gas doméstico. Eh. Guaidó coloca a disposición recursos protegidos para terminar de cancelar deuda con el COVAX. Médico tachirense radicada en Estados Unidos realizó una obra generosa en el hospital de La Grita, que bueno, privan de libertad a una mujer y tres hombres por revender vacunas. Son las notas más importantes del diario La Nación. Un gobernador exigió vacunación para todo el personal de Corpo Salud. El registro de migrantes en Colombia para estatuto de protección comenzará el 5 de mayo. Por cierto, quiero, ahora que veo a la gobernadora del Táchira. Aclarar, eh, ayer nosotros dijimos sobre el tema de la Asamblea Nacional del 6D. El agente de Acción Democrática salvó el voto de la cuestión esta comunal de. De lo que quieren incorporar violando la constitución, porque para nada el constituyente habla del poder comunal. Eh, la fracción de Acción Democrática, la que representa en la Asamblea del 6D, salvó el voto. Hago la aclaratoria a mi amigo Hugo Cubillán. Coinbase, la primera cripto en el Nasdaq, debuta con 381 dólares. Eh, Coinbase, el intercambio de criptomoneda más grande de Estados Unidos y su historia el día de hoy. Bueno, eh, la suspensión de las inmunizaciones con la vacuna de Janssen, eh, también señala el portal de la casa factores de poder punto con. Eh, seguimos con los titulares de la prensa, el periódico de Munaga. Vamos a ver si actualizaron su portal a quitar. Pobreza supera el 90% de familias venezolanas. Esto es verdad. Esto es verdad. Y los que tienen un poquito de respiración, los que pueden respirar un poquito, son los que reciben ayuda por las remesas. Pero también se hace la cosa difícil. Y se lo digo por experiencia propia. Porque en el exterior el dinero no te lo regalan. Kamala Harry visitará México y Guatemala para atender crisis migratoria. Eh, hay una gran, un gran problema en la frontera de México con Estados Unidos, donde también están los venezolanos, pero con menos, vamos a decir, menos incidencia, fundamentalmente en la gente de Centroamérica. Eh, colapsan vías alternas a las estaciones de servicio en Maturín. Y sujeto con registro por violación, atacó a una mujer en bellos horizontes en el estado de Monagas. Venezolanos agradecen por estar vivos. ¿Cómo cuesta? Y solo ochenta frascos de Carvativir llegaron a cada farmatodo en Maturín. Igual, eso no cura el coronavirus. Eso es mentira. Eh, ya no hayan que inventar estos tipos. El pitazo, el pitazo por su parte, dice, tren de Aragua es el nombre del estadio de béisbol de la cárcel de Tocorón. Oye, tremendo estadio, por cierto. Es que en Aragua manda el tren de Aragua. Ellos decretan hasta, en Maracay, ellos decretan a veces hasta, ¿cómo se llama esto? Toque de queda. Increíble. Allí no manda el gobernador, allí no manda Nicolás, allí no manda Padrino, allí manda el tren de Aragua. Eh, noticias acá, doble corte de fibra óptica, afecta, afecta servicio de cante B en el oriente venezolano, dice el pitazo. Eh, autoridades le disminuyen el litraje diario de gasolinas a vehículos oficiales, la están revendiendo, alguna de las notas, bueno, Diosdado Cabello ratifica acusaciones contra Iván Duque y Estados Unidos sobre Venezuela. Seguro que ayer en el mazo, a mí mucha gente se molesta porque yo no tengo la culpa de que en el mazo saquen lo que yo digo pero evitado. No sacan todo lo que yo digo porque en este programa atacamos tanto al régimen como a la mala oposición. Atacamos a los dos por iguales, no solamente a un sector. Ahora, que Diosdado solamente resalte la parte de crítica de la oposición, eso es otra cosa. Ya eso no es mi responsabilidad. Venezolano es asesinado de una puñalada en Chile, dice el pitazo. Biden pospone la salida de tropas de Afganistán hasta el once de septiembre, que es la fecha del aniversario, y Guaidó asegura estar dispuestos a pagar la otra mitad del mecanismo COVAX. El venezolano News, traía el venezolano News, porque aparece también lo de, oye, lo de Perú de verdad, que si no los agarra el chingo, los agarra el sinariz, como lo decía ayer, pero también traía eso porque había una declaración, había, ajá, hay un artículo acá en el venezolano News, donde Biden está, o sea, está planteada revisar las sanciones a Venezuela, siempre y cuando Nicolás, otra vez el mismo tema, ok, aquí está, Estados Unidos podría levantar presión sobre Maduro, pero igualito, y esto, esto lo dice, lo pueden leer en el venezolano News, esto lo dice Mariano de Alba, asesor de la ONG Crisis Grove, asegura que Estados Unidos está dispuesto a disminuir la presión sobre la administración de Nicolás Maduro, si este muestra compromiso hacia un proceso electoral confiable, ya está, hasta ahí te trajo el autobús. Versión final del diario plural del Zulia, dice el reporte de 1.122 casos, muere una persona durante una riña en una prisión venezolana, según una ONG, Inamed advierte sobre posible desborde de ríos por la lluvia, esto siempre pasa, detenida e imputada por homicidio involuntario a la policía que mató a Rai. Muchas noticias internacionales, Yanine Áñez se abstiene de declarar en dos casos ante la Fiscalía Boliviana, Estados Unidos acumula 564.280 muertos y 31.417.160 contagios por COVID. Paraguay sobrepasa los 5.000 fallecidos por COVID. Oye, Paraguay es una cosa chiquitica, ¿no? Vamos a ver qué noticia nacional. No aparece. Aquí hay militares de Estados Unidos harán entrenamiento de rescate en el Caribe de Honduras. Ya veo a Jorge Rodríguez con la película, con la película. Bueno, aquí están los columnistas de hoy, los los articulistas de hoy. Está la columna de Darwin Chávez, el diario La Prensa de Lara, dice Venezuela con mil ciento veintidós casos de COVID diecinueve y diecinueve decesos este catorce de abril. Académicos instan a garantizar un plan de vacunación en Venezuela. Dinero en efectivo que dan los bancos se vuelve sal y agua. Menos que sal y agua. Yo creo que la sal y el agua es un poquito más grueso que lo que se vuelve el dinero en Venezuela. Oye, déjenme ver en mi cuenta de Twitter. Saludos a toda la gente de que nos está ahí en el chat opinando, comentando, criticando y también en avilaradioonline.com desde Austin, Texas. Saludos. Les recuerdo a todos los que quieren arreglar el TPS, llamar a Lisbeth Aldana al 551-258-9416. 551-258-9416. Los que quieren comunicarse conmigo en mi WhatsApp, 0414-631-8141. 0414-631-8141. WhatsApp. Ah, bueno, no. Este video es viejo. Esto es el alcalde de Tiberio Bermúdez depositando aguas servidas en el lago, en pleno lago. No da explicación el alcalde de esta situación. Señores, llegamos al final del espacio por el día de hoy. Nuevamente las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno de ustedes. Saludos donde quiera que se encuentre. Saludos a toda la gente que nos escribe, que nos ve. Díganle a sus compatriotas, nuestros compatriotas venezolanos, que aquí hay un programa que trata de llevar las noticias todos los días de la manera más imparcial posible, porque no hay objetividad en la comunicación, porque el que habla es un ser humano, pero sin imparcialidad. Aquí sacamos tanto la versión opositora como la versión de la dictadura. Las dos versiones para que usted tenga su versión. Y tenemos la nuestra, que también la sometemos a la consideración de ustedes. Gracias a la gente de Banca Amiga, de Zinca. Nos volvemos a ver, nos volvemos a escuchar mañana a las ocho de la mañana. Por cierto, que lo que quieran publicidad gratis, también en la descripción del video está un link, rewards.factoresdepoder.com que le da ese link y también tiene la posibilidad de tener publicidad gratis en Factores de Poder. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado, que el señor ilumine a Venezuela y bueno, nos volvemos a escuchar, nos volvemos a ver mañana a las ocho de la mañana. Feliz día para todos.